Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció este viernes que los panteones públicos y privados permanecerán cerrados los días 1 y 2 de noviembre para evitar contagios. Durante una conferencia de prensa, la jefa de gobierno explicó que existen tres tipos de panteones, los que son operados por el gobierno de la ciudad, a través de las alcaldías y son los panteones públicos, los panteones privados y los panteones comunitarios. En el caso de los panteones que opera el gobierno de la ciudad y de los privados permanecerán cerrados. La orientación a los panteones comunitarios es que también permanezcan privados, pero estamos dejando a las alcaldías que lleguen a un acuerdo particularmente con los barrios y pueblos originarios para que en caso de que vayan a abrir en cierto horario, por tradiciones, sea con estrictas medidas sanitarias, señaló. Edson Erentz Donacimento, Pelé, el rey, cumple este viernes 80 años. Lo hace lúcido, pese a sus problemas de salud, y seguro de haberse equivocado poco en una vida marcada por récords que le situaron en lo más alto del Olimpo del fútbol. Si de algo tiene absoluta certeza el astro brasileño es que Dios fue muy bueno con él en sus ocho décadas de vida, en las cuales conquistó tres mundiales de fútbol, más de mil goles y el título del mejor jugador del siglo XX. El huracán Epsilen se aleja de las Islas Bermudas rumbo al Atlántico Norte con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, 140 kilómetros por hora, que empezarán a debilitarse este sábado, mientras en el Caribe está en Ciernes otra nueva tormenta, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC. El centro de Epsilen estaba esta mañana a unas 195 millas, 140 kilómetros, al este noreste de las Islas Bermudas, a las que no tocó pero han sido el territorio por donde más cerca ha pasado. Una fábrica de veladoras se incendió hoy, 23 de octubre de 2020, en el municipio de Cuautitlán Iscayi, en el Estado de México, presuntamente por la explosión de un tanque estacionario de gas, hay dos bomberos lesionados. Gerardo de la Cruz Musalem, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, confirmó que dos bomberos resultaron lesionados y que el fuego fue controlado, tras estar varias horas activo. El recuento final de votos confirmó este viernes a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, más, como ganador de las elecciones presidenciales en Bolivia, tras cinco días de escrutinio. El cómputo da Arce el 55.09% de los sufragios, por encima del 50% más uno de los votos que necesitaba para ganar en primera vuelta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hizo entrega de reconocimientos a médicos por su amplia trayectoria, además informó que firmó un decreto para hacer oficial el 23 de octubre como el Día del Médico. Se firmó un decreto para establecerlo legalmente este día 23 de octubre como el Día del Médico, ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialistas, médicos, a trabajadores de la salud, pero no había un decreto específico, de modo que ya es legal, es formal y lo más importante es este reconocimiento del pueblo de México no es solo del gobierno. Yo creo que todos los mexicanos estamos muy agradecidos con la labor que han hecho los trabajadores de salud, declaró López Obrador en su conferencia de prensa matutina. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.